¡Suscríbete! Yo te digo que esto ha sido pelear con mi mamá y ella se estaba muriendo. No tenías cómo saberlo, Laura. No tenías cómo saberlo. Ya no te sientas responsable por eso. Es que ni siquiera sé cuánto tiempo le queda de día. Ya me dijo que le queda un año, pero quizás puede ser menos. ¿Qué voy a hacer sin mi mamá, sin la única familia que tengo? Me voy a quedar sola. No te vas a quedar sola. No te vas a quedar sola porque yo voy a estar contigo. Yo te voy a acompañar. Además, nos vamos a casar y vamos a tener una familia preciosa. Ay, León. Ya. León, por favor, yo ahora te necesito más que nunca. Necesito que... Que por favor tengas paciencia con mi mamá. Yo sé que ustedes dos se odian, pero a ella no le queda tiempo y ella tiene que verme llegar al altar contigo. Sí, escúchame, escúchame, no te preocupes, ¿ya? Te juro que voy a hacer lo posible para que nos lleguemos bien. Gracias. De verdad que eres lo único que me está quedando ahora. Emilio. Hola. Qué bonita tu bolera. Qué lindo el color. Se queda muy bien. ¿Estás apurado? Eh, no. No, no, pero tampoco quiero demorarme mucho con todo esto. En realidad no tenemos para qué demorarnos, así que... Ya, a ver, ¿te parece si coordinamos los deteos mejor? ¿Qué te pasa, Emilio? Te veo como tenso. No, 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 estoy tenso. No, ¿ah? Cualquier persona diría que estás muy tenso y con un poquito de miedo también. A ver, Pilar, si estamos acá es para coordinar las clases de fútbol, ¿ya? Pero también podemos conversar, ¿o no? Bueno, eh... ¿Te parece si nos turnamos? Yo lo puedo ir a dejar hoy día y tú al próximo entrenamiento. ¿Qué te parece? O sea, ni siquiera quieres que nos topemos en el mismo lugar. No, córtala, por favor. ¿Se puede saber qué es lo que quieres? No sé de qué me estás hablando, Emilio. Por supuesto que lo sabes. Claramente me estás provocando todo el tiempo. Bueno, la otra vez parece que no te molestó mucho que te provocara. Ay, Emilio, relájate. Sigue siendo el mismo paranoico de siempre. No, no, eso no es verdad. ¿Ah, no? O sea, me vas a decir que no te mueres de miedo que yo vaya corriendo donde era Alejandra a contarle sobre nuestro beso. ¿Estás amenazando? No, simplemente estoy hablando de lo que veo. Un hombre muerto de susto de que se sepa la verdad. Mira, escúchame, Pilar. Lo que pasó el otro día fue un error. Yo no voy a echar a perder mi relación por una cosa así. Olvídalo. ¿Y el beso te haya gustado mucho? Ese beso no significó nada para mí. ¿No? Qué pena. Para mí... Bueno, en fin. Si tú me eres. Está bien. Mira, Pilar, quiero pedirte un favor. ¿Mm? Quiero que nos veamos solo para hablar de Teo. No quiero nada de falsas invitaciones ni preguntas sobre nuestras vidas. No somos ni vamos a llegar a ser nunca amigos. ¿Entendiste? Bueno, Emilio. Si tú quieres que sean así las cosas, está bien. Yo te respeto. Está bien. Bueno, y... Pero no digas que no lo intenté. ¿Vale? ¿Vale? ¿Te llamo para coordinar lo de Teo? Chao. A la huachi huachi toritón Niñito del portalito A la huachi huachi toritón Niñito del portalito ¡Huachi huachi huachi toritón! ¡Huachi huachi huachi toritón! ¡Te tocó este papelito! ¿Es obligación jugar? ¡Obvio! Si todos vamos a jugar, ¿no es cierto? ¡Ubvio con Dani! ¿Cómo se hizo la vida? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? No, 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 no. Métete ese papelito adentro. ¿Por qué? No, mételo. Ay, si no te voy a engañar. Ay, se está pasado a loca. Perdón, quise decir, laca. ¡Oh, qué ingenio! ¡No lo matas siempre! ¡No déjate loco! ¡Ay! ¡No hay ganas! ¡Tumba, tumba, tumba! ¡No! ¡No! ¡Ay, tío! ¡Tami, tami! ¡Yo quiero sacar! ¡Yo quiero sacar! ¡Yo quiero sacar! ¡Yo quiero sacar! ¿Qué te salió? ¿Qué te sacó? Bastandra. No es chiquillo, a sacar, a sacar, a sacar, a sacar. ¿Qué mundo se va a acabar? Ya, apúrense, apúrense, apúrense. Ya, pues todo. Lina, ya. Ya, 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 ya. Ya, pues hombre, saca. Ya, hombre, ya, ya. Ya, a ver, déjame sacar papel. ¿Vale? ¿Vale? Aquí, ahí, sí. Pero déjame ver primero, hombre. ¿Qué quieres apúrense? Ah, ya. ¿Qué te tocó? ¿Te tocó Danilo? ¿No era secreta esta cuestión? No me arruines esta Navidad que yo preparé para que me saliera Danilo. ¿Te lo preparaste mal, entonces? ¿Por qué? Aguántate, a ver quién me tocó. ¡Huechito! 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 ¿Quién te salió? No. No te puedo decir, pues mi amor, si es secreto. Ah, yo sí, yo tampoco te digo. Ah, bueno. Ya, déjame suerte que me voy a viñe. Ay, suerte, mi amor, que te la vayas bien. ¿Te llamo cuando llegue? Sí, sí, llámame. Ahora, para, para, para. Ya, ya la hace. La una, a la dos, ya la hace tres. ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó? Mira yo. Aló, Estela. Cuéntame, ¿cómo te fue con Alejandra? Yo diría que bastante bien. Porque aceptó el trabajo. Se va a ir a Viña. Tranquila, Pilar. Guarda tu energía para cuando estés con Emilio. Eso aún sí. Mira, Alejandra se va a Viña hoy a hablar con los inversionistas. Después tiene que tomar la decisión de erradicarse definitivamente en las regiones. Pero lo importante de todo esto es que tú tienes el camino libre con Emilio y puedes hacer lo que quieras. Ay, eres un genio, Estela Cox. No, solamente me gusta lograr todo lo que me propongo.